en renunciar por parte de algunos dirigentes de la República. Bueno, todavía el escrutinio va a cerrar. Está cerrando hoy, digo, los datos los estamos cerrando hoy. Mañana comenzamos el escrutinio final, vamos a terminar de detallar. Pero está claro que la tendencia nos da, la tendencia ahora, arriba de seis diputados, pero vamos a ver, eso no lo podemos afirmar todavía. Y estamos chequeando todavía la parte municipal. No, todavía no puedo dar un dato porque no queremos generar tampoco falsas proyecciones. Pero entre ahora y mañana vamos a tener ya bastante claro el panorama. Nosotros vamos a hacer esta amplia consulta a partir de esta semana y vamos a entrar a una profunda reforma política como FMLN y como proyecto de izquierda. Y todas las opciones están abiertas, por supuesto, a partir de la consulta que hagamos con nuestra base. ¿A qué se debe que se tiene un resultado adverso como ahora? Bueno, se debe a que todo proyecto político tiene que refrescarse permanentemente, tiene que renovarse permanentemente, tiene que actualizarse permanentemente y tiene que revisarse permanentemente de manera crítica y autocrítica. Y posiblemente, y lo más seguro, que en los últimos años no hemos estado a la altura de la exigencia que los ciudadanos nos han venido planteando como izquierda y como FMLN. Y toca reconocerlo, porque al final los ciudadanos son los que mandan, los electores son los que mandan. Y nosotros, como proyecto político, tenemos que responder a esa demanda y a ese sentimiento de los electores. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo como FMLN. ¿Y al partido? Sí, la pérdida de algunos municipios estratégicos, históricos, como Alcatá o como Nueva Trinidad, efectivamente lo que usted dice, hemos mantenido varios también municipios de Chalatanango, hemos mantenido varios municipios en varios departamentos, pero esta es parte del ciclo que tenemos que revisar, tenemos que profundizar y tenemos que abrirnos a lo que yo les decía, hacer todos aquellos cambios y la reingeniería que sea necesaria para ponernos a tono con los nuevos tiempos. Dentro de eso, uno de los principales resultados que vamos a tener en el corto plazo van a ser nuevos estatutos para el FMLN. Unos estatutos que sean más acordes a la nueva realidad y sobre todo a las nuevas formas de organización y a las nuevas formas de compromiso que los ciudadanos pueden tener y deben de tener con un proyecto. ¿Hay esto replicado? Bueno, sí, eso... Y le respondo porque usted me ha hecho una pregunta y muy bien porque lo dije al inicio, pero es bueno reafirmarlo. Claro que aceptamos los resultados. Son resultados adversos para la izquierda y para el FMLN. Pero hemos sido, así como hemos sido buenos ganadores, hay que saber aceptar también cuando los resultados no nos benefician. Hoy, en esta elección, han sido resultados muy adversos y muy negativos coyunturalmente para nuestro proyecto de izquierda y para el FMLN, en la búsqueda de seguir representando de manera digna los grandes temas de cara al país. Pero la historia sí es. Siempre hay momentos en los cuales los proyectos políticos, los partidos políticos, enfrentan situaciones de este calibre y eso nos debe precisamente comprometer a esta reingeniería total que tenemos que hacer como proyecto de izquierda y como FMLN en el cortísimo plazo. Ahora bien, ¿qué piensa que puede pasar en el país al tener una asamblea según las presencias preliminares que tiene mayor representación del mismo partido que sea del gobierno? Bueno, mire, lo decía yo, esa es una decisión que han tomado los electores de concentrar poder en una persona. Nosotros creemos que debe ser de otra manera, lógicamente vamos a seguir trabajando por eso, pero aquí los electores, por el resultado que hemos visto, más allá de cualquier consideración, lo que han hecho es concentrar poder en una persona. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando desde nuestra posición y desde nuestra condición en aquellos temas en los cuales seguimos creyendo y que es importante que el país avance para seguir contribuyendo a un El Salvador más próspero, más seguro y más estable. ¿Finalizamos la reforma? Bueno, cuando hablamos de una reforma profunda y una reingeniería profunda que ya hemos comenzado hace un par de meses, pero que dado el tema electoral ahora lo dejamos un poco en stand-by, un stop, pero que ahora lo retomamos de manera mucho más dinámica, incluye precisamente grandes cambios en la parte política, en la parte organizativa, en la parte funcional y también en la parte que tiene que ver que nos rige y en esa parte tiene que ver con estatutos. Los estatutos que tenemos son estatutos que ya tienen muchos años y son estatutos que sin duda alguna van a requerir de adecuaciones profundas para tratar de adaptarnos al nuevo momento, al nuevo tiempo y a las nuevas demandas. Muchas gracias. Muchas gracias.